Autoridades de Nueva York indican que se enfrentan a una tormenta invernal bastante fuerte. Nueva York se alista para una tormenta que puede dejar hasta 20 centímetros de nieve este martes. El departamento meteorológico informó que se espera que la tormenta pase por la Gran Manzana entre las 4 y 18 horas local y que los vientos lleguen a 64 kilómetros por hora. Desde anoche se registraron bajas temperaturas, lo que significará que la nieve causara dificultades para viajar al producir visibilidad limitada. Entre otras molestias, se ha activado el plan de emergencia de la ciudad por clima invernal. El alcalde de Nueva York anunció que las escuelas públicas, la mayor red de todo el país, cerrarán sus aulas y que los alumnos se conectarán durante ese día de manera remota, tal y como se produjo en gran parte de la pandemia. A mediados de enero, nevó dejando a grandes partes de Nueva York con su famosa Central Park recubierta de blanco. Con la primera nevada en cerca de dos años, habían transcurrido 701 días desde que la nieve no llegaba a cuajar en Nueva York.